Otra poesía, hablemos de mascotas, esas que todos adoran, pero que solo mamá tiende, ¿cierto chicas? Para eso está con nosotros el médico veterinario, zootecnista y entrenador, juez internacional de conformación y trabajo, Gerardo Heredia, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias Carla, vamos a comenzar primero rápidamente porque estamos muy contentas y se va a llevar nuestra siguiente bolsita, Rosa Elba Arroyo Navarro de Chihuahua, Chihuahua. ¡Saludas! ¡Muchos saludos! Bueno, y porque usted lo pidió, ¿qué cree? Pues vamos a hablar de perros y en esta ocasión te damos la bienvenida, doctor Gerardo Heredia y preséntanos por favor a tu compañero. Bueno, mi perro es un perro de la raza pastor belga malinés, tiene tres años y medio y trabaja en funciones de obediencia y de guardia y protección. Guardia y protección y obediencia. ¿Por qué pasa y por qué se dice por ahí que ya cuando tienes una mascota de años a lo mejor ya no es tan fácil que pueda aprender o que nos pueda entender que es mejor tomar clases porque son casi recién nacidos? ¿Esto es real o no? ¿O pueden aprender a cualquier edad? Bueno, a cualquier edad aprenden. De hecho, los perros, se cree que los perros no están aprendiendo, pero todo el tiempo que están conviviendo con nosotros aprenden conductas. El problema es que si no los conducimos por donde queremos, pues el perro aprende mal los vicios, ¿no? Ya le gustaste. Cuche. ¡Ey, cuche! A ver, dice, ¿dónde hay mujeres? ¡Ey, sí entiende! Muy bonito. Esta es una pregunta básica. Cuando uno va a comprar un perro, ¿en qué se debe de fijar? Es muy importante. Claro, hay dos aspectos sumamente importantes. La primera es la parte que nosotros vemos que es el fenotipo, si nos agrada el perro no nos agrada. La parte de salud, pero la parte mental es muy difícil de poder observar en nuestros perros. Entonces, perros que tienen conductas agresivas, perros que tienen mucha actividad de bebés, obviamente van a causar problemas en casa. Esas dos son las cosas importantes. Que no sean muy mordelones y que no sean tan activos. Perfecto. Alguien me está comiendo los 10. Oye, es que está divertidísimo. ¿Cómo podemos saber, hablando de la compra de una mascota, que no nos están, pues, engañando? Porque tristemente hay un mercado negro impresionantemente grande que se encarga, pues, de engañar a muchas familias diciéndoles que te venden cierta raza y no es así. El problema que tenemos es que muchas veces compramos el perro por impulso, ¿no? Vamos con los niños y nos muelen y compramos el perrito. Hay que tomarse un tiempo. Hay 450 razas registradas. Entonces, tenemos que tomar ese tiempo para averiguar cómo es ese perro. Los perros se dividen en grupos y en características para poder saber si el perro va a ser grande, chico, mediano y acercarse a creadores profesionales. Importante. Ahora, vamos a hablar de entrenamiento. Ya compramos el perro y cómo lo empezamos a entrenar en casa. Porque lo primero que hacen es hacerse pipí por todo el mundo. Lo primero es controlar las ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el perrito cuando llega, su mayoría del tiempo se la pasa dormido. En el momento que se despierta va a hacer pipí y hay que llevarlo. Si lo cargamos, inhibimos, lo ponemos en el área donde queremos que haga. Generalmente el periódico funciona muy bien porque todos los creadores lo utilizan. Entonces, si utilizamos el periódico nos va a ayudar mucho y observar. Si el perro no lo podemos tener a la vista, tenerlo restringido en un área, ¿no? Por ejemplo, en su casita. Las kenners o las transportadoras es lo mejor. Ah, muy bien. Oye, ¿qué tanta de decirte? Bueno, a mí me pasó que los perros hacen más pipí que las perras. Porque los perros como que marcan más su territorio. Yo compré un chihuahua y no sabe usted cómo he sufrido. Claro. Pero sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Siempre los perros van a tender a marcar su territorio. Por todos lados. Y en el momento que tenemos una visita canina, esto se triplica o se va a la N potencia y empiezan a marcar y a marcar y a marcar. Pero cuando tengan un macho, no inviten perros a la casa. Menos hembras. ¿Y cómo hacerle para que no se hagan por todos lados? Aunque lava uno con cosas o se cambia de casa, el perro sigue haciendo por todos lados. La nariz del perro es tan especializada que puede detectar los olores. Aunque uno ponga mil productos encima, separa los olores y sigue oliendo pipí, sigue marcando. Hay que utilizar removedores de pipí. ¿Y con eso ya funciona? Con eso sí funciona. ¿Hay que pegarles para que no hagan esto? No, nunca. Los perros no hay que maltratarlos ni pegarles. Si observamos al perro, no nos enojamos con él. Lo que tenemos que entender es que el perro, la acción que aprende es la inmediata. Si el perro tiene hambre y come y agarra un conejo, hay satisfacción en ese instante. Y si la misma acción hace con un puerco spin, se pincha la boca y la acción negativa es en ese instante. Si nosotros llegamos y ya se hizo pipí o popó, ¡ay, es que eres un tonto y no entiendes! Y vamos y le rastregamos y le pegamos y el perro jamás va a aprender así. Solamente en el momento. Si está haciendo y lo tomamos y lo llevamos al área adecuada, el perro va a ser bien o va a empezar a entender qué es lo que queremos que haga. Algún día me dieron una recomendación, no sé qué tan buena sea. Por lo mismo que yo tenía ese proyecto que se me hacía por todos lados, me decían con un periódico. No es necesario pegar fuerte, pero como el periódico hace mucho sonido, muchas veces con el sonido entiende que ya no tiene que volver a hacerlo. Yo a mí me daba como mucha tristeza porque mi perrito era chiquito y el periódico era grande. Entonces, me lo agarra ya periódicazos, pero no sé si esto funcione para perritos un poco más grandes. Hay muchos mitos de la chancla, el periódico y demás. Lo que va a pasar es que el perro va a inhibir en ese momento el comportamiento porque le da miedo, tanto el ruido, la amenaza o el golpe. Pero en el comportamiento del perro no aprende que lo que está haciendo está mal. Entonces, ¿cómo le hace uno? Nada más son tiempos, igual que el bebé. El bebé al principio no te dice que ir al baño. Entonces, tienes que estarle preguntando y haciéndole. El perro es lo mismo. Si lo tiene restringido en un área, va a cambiar su comportamiento. Se levanta, va a husmear, va a oler, va a querer hacer algo. Entonces, si está en mi sala, lo llevo al patio, lo llevo al jardín, al área que yo tenga adecuada para el perro y estoy con él un ratito. El problema grave que tenemos es que todo el mundo queremos hacer mil cosas y el perro, este es parte de ello. Entonces, me levanto, el perro no se ha hecho, lo pongo en el patio, inmediatamente entro yo a seguirme arreglando, hacer mis cosas. Cuando regreso, abro la puerta y el perro se hace en mis pies. Y pensamos que el perro es tonto, no aprende. Lo que sucedió en los 30 minutos o en el tiempo que hayamos dejado al perro en el jardín, es que el perro estaba estresado por estar con nosotros. Y en el momento que entra, nos ve, se relaja y hace pipí. Entonces, si te vas con él 5 minutos al jardín, hace y ya lo dejas, ya puede estar contigo. Ahora, el secreto para un entrenamiento de obediencia, no es la violencia, ni el grito, ni el periódico, ¿qué es? Pues son los juegos que tenemos que hacer donde el perro se sienta a gusto. Cuando los perros llegan a la satisfacción, igual que nosotros, van a desprender ciertas endorfinas, que le va a dar gusto hacer la actividad. Entonces, se sabe que o viene chocolates, no, por favor, ni galletas, pero hay premios adecuados para perros. Eso puede ser salchicha, hoy se dice que la de pavo, porque la de puerco no, pero bueno, cositas que sean agradables para el perro. Y en ese momento, el perro va a empezar a aprender. Por ejemplo, una muestra que pudiera ser ahora balsak de obediencia. Así, así. Ay, así ve. Five. Ay, salud, ay abraza. Cuche. Balsak, así. Debu. Debu. Debala. Así. Cuche. Así. Debu. Doctor, perdonele usted la pregunta, pero ¿en qué idioma es? Cuche. ¿O son realmente, o son palabras ya específicas? No, así. A los perros se pueden hablar en cualquier idioma, no hay ningún problema. Lo único que sucede con el idioma es que el español, lo que entiende el perro en la fonética es el final de la palabra. Y el español es muy rico, y entonces le puedes decir, siéntate, échate, quédate, y el perro está entendiendo ate, ate, ate. Ya. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos en otro idioma, que es más corto, y las palabras son totalmente diferentes. ¿Como el inglés? El inglés, el francés, y también en sí el idioma tiene fuerza, ¿no? Entonces, el alemán es más fuerte que el francés, por ejemplo. Miren, nuestra mascota internacional y bilingüe, eso está padre. ¿Cuánto tiempo puedo yo llevar a mi mascota a entrenamiento como para que pueda ya comportarse como Dios manda? A los cursos usualmente tienen una duración de mes y medio. No, mira. En los cuales ya tienen lo que es la parte de educación, para que aprendiera el baño, que respete puertas, que no se suba a los muebles, que no le salte a las personas, a las visitas. Y después ya viene la parte del entrenamiento, de que se siente, de que se echa, de que se quede quieto. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, lo queremos volver a invitar en otra ocasión para que nos enseñe otras cositas. Mientras tanto, bueno, por ahí estuvieron apareciendo los datos. Y si usted quiere más información, comuníquese con nosotros. Nos vamos con Víctor. Gracias.